¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Lewis Hamilton vuelve a ganar el gran premio de Fórmula 1 de México y lo hace en forma apabullante. Realmente importante que esta carrera continúe realizándose en México porque es un verdadero espectáculo y el británico se ha llevado la victoria. Mientras tanto en el balompié mexicano, ¡ah! ¡Qué Cruz Azul! Cruz Azul vuelve a las andadas, Tigres le empata en el último minuto con gol de Guignac y la liguilla parece muy lejana para Cruz Azul. Una liguilla que queda muy cercana para un América que derrota al Puebla dos goles por cero y qué importante fue la reaparición de Nico Castillo. Querétaro, vaya gallos blancos de Bucetich, una temporada espectacular con un plantel modesto, golea a Pumas de la Universidad y la liguilla está al alcance de los gallos blancos del Querétaro. ¿Y qué me dice usted del Necaxa que continúa atrayendo buenos extranjeros y un Mauro Quiroga que se despacha con un doblete para que el conjunto del Necaxa estuviera derrotando al conjunto del Atlas? Y bueno, no cabe duda que León es una verdadera fiera. Le da la voltereta frente al Atlético San Luis tres goles por dos. El equipo de Ambrís anda como una maquinita y que me corren a Gustavo Matosas del San Luis después del audio que se develó donde cobraba comisión por tres jugadores. Vaya que este hombre no aprende. Toluca volvió a la victoria derrotando a los Tuzos del Pachuca dos goles por cero y esto es realmente extraordinario. En Cancún, la convención del Consejo Mundial de Boxeo resultó un éxito y la entronización como rey maya de Julio César Chávez fue emocionante sobre todo por el discurso que tiró de su señora madre Isabel. Bob Arum y Don King se reencontraron después de muchos años siendo dos de los grandes promotores y lo de Adonis Stevenson fue realmente espectacular. Ahora el próximo sábado Canelo pelea frente a Kovalev y veremos cómo le va en la categoría de peso completo. La Serie Mundial vive. Está viniendo de atrás el equipo de Astros de Houston que por lo pronto ya obliga a regresar la Serie a Houston en el Minute Maid Park para un sexto partido. Perdían la Serie, volvieron a ponerse en la pelea y esto le viene muy bien al béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto en el fútbol americano los patriotas de Nueva Inglaterra continúan arrasando y de qué forma derrotando a los cafés de Cleveland en forma realmente espectacular y nadie, nadie puede detener a Tom Brady. En los mexicanos en Europa Raúl Jiménez anotó el gol de la victoria del equipo de Wolverhampton frente a Slava Bratislava en la Europa League y Javier Chicharito Hernández ya anotó su tercer gol con Sevilla primero en la liga en el partido contra Getafe y vaya que Javier Encarrerado se convierte en un goleador de Alcurnia que dará todavía muchas páginas que escribir. Para finalizar, luto en el deporte mexicano con la muerte de Queta Basilio primera mujer que llevó la antorcha en los Juegos Olímpicos de México 68 y que murió a los 61 años de edad. Un abrazo virtual a través del Ángel Metropolitano.